Nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo poner un diseño Así es cómo poner un diseño a las diapositivas en PowerPoint 2016 Bueno, primero que nada lo que tú vas a hacer es irte aquí a esta opción de diseño Después aquí te aparecerán varias opciones, si le das aquí, pues ahí, no Que te aparecen nada más estas opciones, entonces tú vas a buscar Así es, tú vas a buscar aquí la diapositiva que a ti más te guste Aquí te dan una preferencia de cómo es que tú te aparecerán las diapositivas Ok, yo por ejemplo, vamos a buscar ahí una bonita A ver, esta no, esta tampoco Y a ver aquí, pues si le presionas aquí, como tú notas aquí Pues te dará bastantes tipos de diapositivas Por ejemplo, vamos a escoger esta de aquí, ok Bien, entonces aquí en esta opción te da varias opciones para acomodar lo que son los colores Mira, por ejemplo, puedes poner diferentes tipos de colores, aunque es lo mismo Entonces, esto de aquí y esto de aquí no son los mismos como tú notas La principal, pues te aparece así Ya puedes tú poner o acomodar un poco ajustando las letras Para que se acomodan así un poco más bonitas y todo el show Entonces, pues esto sería todo de este video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!